wow 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 chicos estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso en este preciso momento estamos en miren aquí están las rivales están todas las rivales las malditas fucking rivales de yandere-chan mod hecho por monsterette monsterette todos te amamos monsterette wow 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 es un rap es un rap épico que clase de rap es este no lo sé no lo sé pero como pueden ver estamos en osana najimi simulator no es yandere simulator es osana najimi simulation o sea como pueden ver está todo naranjo todo distinto incluso la canción este rap que me desconcentra al hablar qué pasa con este rap que vamos a darle a resume game y vamos a ir con el día número uno vamos a ver qué es lo que trae todo este mod porque de verdad no sé qué cosas traerá obviamente todo es de osana najimi vamos a ver la escuela de este color de los colores relacionados con osana najimi ya estamos aquí en la en nuestra house vamos a ver qué es lo que tenemos del senpai quizás sería algo diferente no no hay nada distinto o sea solamente tenemos al mismo senpai osana najimi también ama al senpai obviamente por eso es nuestra rival pero las panties también son las mismas panties no hay nada diferente de nuestra casa así que no vamos a ir a la escuela o sea obviamente la nuestra casa ya está con los colores de osana najimi esos colores rosados y naranjos mezclados y ya aparecemos aquí siendo osana najimi osana najimi tiene un gatito un gatito naranja que kawaii que tierno con la canción también es una canción distinta la canción de la de la escuela es la canción de de osana najimi del vídeo de las rivales y toda está completamente naranja o sea los árboles ya no son cerezos rosas sino que son naranjos del color de osana najimi de la pizza de la maldita pizza y que 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 dices que dice aquí tú eres vaca tú eres un vaca tú eres vaca 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 eres idiota eres idiota eso es lo que dicen todos los papelitos porque rayos pegaron carteles de vaca en todas las los casilleros y aquí está arriba el chan con osana najimi en la en las puertas porque arriba el chan también tiene que aparecer si solamente soy yo soy osana najimi no hay nadie más nadie más debería estar no deberías estar tu maldita bitch cuando vas a salir del árbol cuando vas a salir del árbol regal chan nunca va a salir del árbol cuchillo deberías hacer algo cuchillo porque no me ayudas cuchillo debería matar a regal chan cuchillo pero bueno aunque seamos osana najimi también podemos acercarnos al senpai o no 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 me voy a acercar al senpai tampoco soy osana najimi soy tu amiga senpai no seas puto senpai maldito estúpido prefieres el libro que a osana najimi de verdad acabo de ver algo por ahí algo acaba alguien acaba de pasar por esta puerta o no o no es yandere chan es yandere chan que está en la escuela está dando vueltas por la escuela yandere chan de verdad oh y se ríe se ríe como loca se está riendo como loca que no me vea mejor chicos porque si no me va a rematar me va a reviolar yandere chan no queremos que eso pase bumis me gustaría intentar matarla yo pero me da miedo da mala pinta yandere chan de verdad me da miedo matarla pero ya voy a buscar un arma para poder hacerlo porque no puede andar viva una loca como yandere chan no es cierto senpai que dice senpai tú me amas verdad somos los mejores amigos senpai estúpido senpai hola chicas soy osana soy la maldita osana najimi no me aman porque no me aman tetona no me quieres no me quieres nadie me quiere nadie me quiere me da risa el pelo que tiene osana najimi porque de verdad como que flota va flotando en el aire mientras corremos el pelo tiene vida cuando corre osana de verdad oh no ahí viene yandere chan que pasa si me ve yandere hola yandere cómo estás ok no me mata no me mata por ahora si me ve pero no me puedo poner en riesgo con yandere chan que va dando vueltas como loca me quiere matar yo sé que me quiere matar yandere chan me gusta el diseño que tiene la escuela de verdad todo combina con osana todo absolutamente todo aunque en el club oculto no hay nada yo pensé que iban a ver cosas de osana najimi también pero no hay cosas demoníacas como siempre what qué es esto porque hay una lámpara esta lámpara no estaba aquí antes aquí es donde está la tijera también que puedo hacer con esta lámpara what 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 esto es como un arma también en serio puedo matar a yandere chan con esta arma qué dices tengo un arma y yandere chan va para allá tengo un arma y yandere chan arma y yandere chan arma y yandere chan obviamente tengo que matar a yandere vamos a matar a yandere osana najimi va a matar a yandere por primera vez oh 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 le corté el cuello le acabo de cortar el cuello qué dices la sangre apareció como vaca por qué dice vaca o sea en serio cuando cuando le va saliendo la sangre empieza a decir vaca 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 como que se escribe la sangre tiene vida la sangre tiene vida propia la sangre de yandere o no pobre yandere cómo ha quedado como la he dejado al fin la venganza de osana najimi con su gatito naranja esto es épico chicos es muy malo para yandere pero muy bueno para osana la sangre de vacas y en serio no entiendo qué clase de armas esto todavía si es una lámpara acabo de matar a yandere con una lámpara no puede ser no puede ser de verdad vamos a seguir explorando esta escuela y ver todas las armas que hay también hay cosas suculentas cosas muy suculentas en esta escuela ok como siempre me vengo a donde la tortuguita porque la tortuguita sabe de armas así que vamos a sacar absolutamente todo oh oh estas son las armas son las nuevas armas de osana najimi el bate de baseball pintado al color de osana como las panties obviamente y obviamente también dice vaca creo que dice vaca en el bate no estoy seguro chicos no estoy seguro pero lo otro es un paraguas porque hay un paraguas o sea podemos atacar con el paraguas también vamos a ir arriba chicos vamos a matar a midori con el paraguas o no cómo ha quedado midori las otras chicas se dieron cuenta oh my gosh oh my gosh oh oh con el paraguas con el para what the fuck vamos a matar ahora a kudere kudere va a morir vamos a enterrar el paraguas a kokona a kokona a kokona va a morir ahora oh no el paraguas el paraguas es el paraguas de la muerte oh my gosh oh my gosh vamos 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 a enterrarle paraguas enterrarle paraguas sana osana es muy hardcore también todas son hardcore no esta pobre chica está asustada pobrecilla vas a morir no 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 y en la en la cabeza le clava el paraguas esto es muy gore muy gore mucho gore para osana y con la sangre de vacas vaca 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 estúpidas escuchenme el senpai no es de ustedes no necesitan al senpai yo necesito a senpai senpai es mío tú 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 qué debería probar un mod voy a probar algún modo mueran bichez mueran bichez colocaste el blaster de los ananahimi y quiero hacer desaparecer a mi hermano arriba chan no puedo matar el alcalde no puedo no puedo hacer nada no puedo hacer nada tú 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 él ok mi pelo ahora ha cambiado de forma no sé porque será porque resete el día pero voy a Ponerme al peinado de, no sé, el peinado De Rival Chan también, o sea, puedo andar con el peinado De Rival Chan, soy Osara Najimi pero con el Pelo de Rival Chan, o sea, what the fuck Y absolutamente todos los arbustos Están también de ese color como marrón O rojo, color medio rojo Y los árboles todos naranjos, o sea, de verdad Toda esta parte del club de jardinería Han cambiado las flores, el color de todas las Esperate, ¿qué? ¿What, what, what? Esto era el hacha y ahora es como un letrero ¿Qué dice esto? ¿Zunderes? Las zunderes son mejor que las llanteres vacas ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Por qué se les ocurrió? Poner un letrero, ahora tengo un letrero De arma, voy a ver cómo mata el letrero A la gente, los delincuentes todavía no Llegan a la escuela, es muy temprano para los delincuentes No sé qué otras cosas hay, estoy revisando Toda la escuela, creo que no hay nada más Creo que no hay nada más chicos, así que tengo que probar El letrero, vamos a matar con el ¿Qué dice? Le llegué a romper La cabeza a Midori No, 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 las otras chicas se dieron cuenta nuevamente Siempre se dan cuenta esas chicas Y aquí dice vaca nuevamente No, no van a escapar, no van a escapar, no, maldita Maldita Okaruto, Tomoko, no escapes Tomoko, oh Me encanta, el letrero me encanta Es la mejor arma de la vida No mereces al senpai No lo mereces ¿Lo entiendes, perra? ¿Lo entiendes? Creo que no me has entendido Creo que no me has escuchado Así que ahora vas a morir, maldita perra Vas a morir No quería hacerlo, my waifu Rival-chan me lo pidió Oh, Rival-osana-chan No sé qué clase de chica soy ahora Pero yo sigo con mi cartel Arriba las zunderes Abajo las yanderes Arriba las zunderes Abajo las yanderes Vacas, vacas Préstenme atención, vacas Vean mi letrero Vean mi suculento letrero No sean putos Y me ven con sangre y no hacen nada, de verdad Ayúdenme, chicos raros Ayúdenme en mi protesta Queremos más zunderes en esta escuela No queremos más yanderes No me quiso hacer caso a esta estúpida No, 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 no Se me va a escapar, se me va a escapar No, no, no Estaba a punto de salir de la escuela Y lo alcancé a matar Lo alcancé a matar Maldito letrero Maldito puto letrero Profesoras Hola, profesoras ¿Cómo están? No creo que pueda matar a las profesoras No, no, no Expulsaron a Osana Han expulsado a Osana Najimi O a Rival-chan No sé quién soy Osana Najimi se estaba apoderando de la escuela Pero ya fue expulsada, cuchillo Ya fue expulsada Oye, ¿por qué tienes ese bate rosado? ¿Por qué tienes ese bate rosado, amigo? ¿Qué te pasa, delincuente? ¿Te gustan las cosas rosadas? Ya suéltame, maldita bitch ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven, malditas vacas? ¿Cómo se atreven? El senpai es mío El senpai no es de las delincuentes Ustedes son unas bitches Deberían morirse Deberían matarse Y ahora sí vuelvo a tener el gatito que les decía El gatito naranja de Osana Najimi Que también está aquí en el piso O sea, de verdad Es un gatito muy kawaii Hermoso gatito Oh, oh, oh Cuando cojo el arma se asustan todos Se asustan todos Y si la suelto no pasa nada Como que se calman Se empiezan a calmar Pero ojo, que tomo el arma Oh, oh, oh Tranquilas, tranquilas No voy a hacer nada No voy a hacer nada, malditas Ahora tomo el arma Vamos a ver si me puedo poner otro Me puedo poner peinados encima del peinado de Osana ¿Qué clase de peinados son estos? ¿Qué clase de mezcla de peinados son estos? Oh, oh Ahora aparece una corona El de Rival Chan También tengo el de Rival Chan Y el de Osana al mismo tiempo O sea, soy dos personas al mismo tiempo Soy Rival Chan mezclada con Osana Najimi ¿Qué rayos? Así que eso ha sido todo chicos Realmente no sé qué más había en este juego En este simulador de Osana Najimi Pero me ha gustado Ha estado muy pero muy bien La maldita bitch de Osana También les voy a dejar el mod aquí en la descripción Por si quieren descargarlo Espero acordarme Así que eso más que nada chicos Recuerden dejar su suculento like si les gustó También síganme en Twitter, Facebook e Instagram Que están aquí en la descripción Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!